La segunda ola del coronavirus condiciona la vuelta al colegio y genera incertidumbre y preocupación. El sector turístico se enfrenta a su otoño más difícil por la crisis sanitaria. ¿Estamos a tiempo de salvar la temporada? La presión migratoria pone a Canarias contra las cuerdas. Los traslados a la península siguen suspendidos y cientos de personas han sido alojadas en hoteles ante la falta de centros de acogida. ¿Es una buena solución? Lo abordamos este jueves en Fuera de Plano.